Buenos amigos fanáticos del fútbol, vamos a hablar de lo que es el futuro de Gustavo Puerta en Selección Colombia Jugador que está en la expectativa, un equipo generalmente como el que está afrontando en este momento el Bayern Leverkusen Que no ha tenido una buena situación últimamente, que se abren unas posibilidades para él Vamos a hablar en detalle todo lo que tiene que ver, así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como fanáticos del fútbol Y sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano Bueno señores, Gustavo Puerta tiene opciones importantes en Europa, un libro de posibilidades que podrían llegar para Gustavo Puerta actualmente en el Bayern Leverkusen Analizan ofertas con el fin de disputar más minutos en Europa Gustavo Puerta sigue apareciendo en el radar como uno de los futbolistas colombianos con mejor proyección Pese a que en el último tiempo no ha tenido mucha actividad con el Bayern Leverkusen Razón suficiente para que el Vallecaucano busque opciones en el viejo continente No ha tenido una buena continuidad últimamente señores, pero hay posibilidades importantes Pues el equipo que viene de ser campeón de la Bundesliga y su campeón de la UEFA Europa League No lo ha tenido en cuenta como titular e incluso el entrenador Xavi Alonso apoya la moción de enviarlo a préstamo a algún equipo que juegue en una liga de renombre en Europa Esto es lo que se ha pensado en la interna del Bayern Leverkusen Los equipos que quieren a Gustavo Puerta el colombiano del Bayern Leverkusen Así ya son cinco los equipos que integran la puja por quedarse con los servicios del colombiano Gustavo Puerta para lo que serán las temporadas 2024 y 2025 Siendo estos el Anderlecht de Bélgica, el Rangers de Escocia, el Bromley de Dinamarca, el Pauk de Grecia y el Blackburn Roberts de la Championship de Inglaterra Equipos que están muy pendientes del radar de este importante jugador De entrada la intención de Bayern 04 es que Gustavo Puerta se marche a préstamo Algunos de los equipos ya mencionados pues ya pues más allá de que no sea uno de los más utilizados por el cuerpo técnico Si es así visto como un futbolista importante que puede generar ganancias de cara a un futuro intermedio Lo quieren dar es como a préstamo para que gane minutos, para que gane experiencia en otros clubes, en otros equipos De momento es Anderlecht el que saca ventaja por la sesión de Puerta La cual sería por una temporada y los belgas quieren incluso opción de compra Pero el futbolista, su entorno y el propio Bayern Leverkusen pretenden que llegue un equipo en el cual tenga minutos más allá de lo que pueda ganarse en esta negociación a préstamo Cabe recordar que Puerta es un futbolista que se desempeña como volante de primera línea Pero en vista de condiciones resulta un polivalente quien además del quite tiene buen primer pase Y es un buen generador de juego acoplándose a los esquemas de juego modernos Además viene de ser capitán de la selección sub-20 por lo que tiene un tinte de liderazgo entre sus capacidades Señores, vamos a ver en qué terminará esta novela, en esta situación de una transición de lo cual no ha tenido mucho titularidad El equipo Bayern Leverkusen donde suena para equipos en Bélgica, en Escocia, en Dinamarca, hasta la misma Inglaterra Que desean pues tener los servicios de jugador y pues se habla de llegar a ser cedido a préstamo Para que gane minutos, para que gane bastante experiencia y puedas así también sacar una buena situación de esta negociación Vamos a ver qué puede suceder puesto que en este Bayern Leverkusen la verdad pues no ha tenido la titularidad que se esperaba Vamos a ver cuál será el equipo de estos equipos en Bélgica, Escocia, Inglaterra, Dinamarca Quién será el equipo que va a dar el paso hacia adelante Hasta ahora va el Androlech de Bélgica pendiente de la negociación Apenas se concrete algo, apenas se pueda conocer algo en el tema de Gustavo Puerta Que se pueda decir como algo concreto, les vamos a estar informando Vamos a estar siempre pendientes en todo el tema de la noticia De las negociaciones de las altas y bajas curiosidades del fútbol profesional colombiano Nos vemos en una próxima edición, lo leo en la caja de comentarios Y see you later, my friends